Vamos a ver ahora cómo giramos una labor que tengamos de esparto tejido. Vamos a hacer una labor de cuatro y vemos cómo giramos esta labor. Entonces ponemos en el mismo sitio siempre las puntas y las cabezas para luego poder cerrar el trabajo con más facilidad. Pues tendríamos ya los cuatro. Vamos a aprovechar solamente un trozo de este esparto que es el que va a hacer de trama. Así que lo que hacemos es que aprovechamos moviéndolo y liberando una gran parte de la parte de la punta. Entonces hacemos la primera vuelta de trama y seguimos tejiendo aprovechando esta vuelta de trama. Siempre igual, una arriba y otra abajo. Vamos a hacer esto un par de veces para que tengamos un trozo ya de labor que nos permita ver el efecto que tiene el giro. En vez de volver a girar este esparto y que haga de trama para el siguiente tejido, lo que hacemos es que ya empezamos a girar en esta dirección. Entonces cogemos el último de la izquierda de los espartos de arriba y el de abajo y trenzamos sobre ellos, respetando el que no se cruce. Hacemos lo mismo con los otros dos que están a la izquierda, de arriba y de abajo y trenzamos sobre ellos. Y de nuevo giramos estos dos espartos y trenzamos sobre ellos. Este ahora sube hacia arriba y este se queda aquí. Entonces si os dais cuenta tenemos otra vez uno, dos, tres y cuatro. Entonces lo que hacemos es que o bien introducimos un nuevo esparto o aprovechamos este en el giro. Entonces cogemos una arriba y otra abajo. Tiramos de él y sobre este nuevo esparto que le vamos a emplear de trama, hacemos que se trenzien los espartos que teníamos de urdimbre. Una arriba y una abajo. Una arriba y una abajo. Ya tenemos otra vez cuatro y cuatro. Empleamos este para seguir haciendo de trama. Y volvemos a trenzar de nuevo. Y ahora vemos como nos ha quedado el dibujo al haber hecho este cruce de espartos. Vale, pues si veis lo que hemos conseguido de esta manera es que la labor que la teníamos en esta dirección ha girado a 90 grados y ahora la tenemos en esta otra dirección.